Más de 50.000 comerciantes de pollo son perjudicadas a nivel nacional. Piden y exigen a sectores afines a Evo Morales levantar los bloqueos. Porque el sector avícola está siendo bastante golpeado por estos conflictos. Hemos sufrido pérdidas, muertes de pollitos bebés en las caseteras, por falta de paso en los bloqueos, falta de alimento en las granjas, no tenemos alimento en las granjas, que es lo más básico para el pollo de engorde. Y prácticamente eso ha hecho que el abastecimiento se reduzca, no solo en Cochabamba, sino a nivel nacional. Nosotros somos intermediarios, somos faineadores también, somos detallistas, gente que se dedica netamente a la comercialización de pollo. Entonces, en La Paz estamos sufriendo las inclemencias, es bastante complicado la situación en El Alto, en Oruro, en Potosí mismo. Tenemos reportes que el precio también se ha subido de manera indiscriminada, hay compañeros que se están aprovechando también de esta situación.